No tengo buenas noticias para ustedes. Luego de una reunión muy larga con la junta directiva y después de haber consultado con nuestro técnico, hemos decidido contratar al otro jugador. La decisión no fue fácil porque tanto Matías como el otro jugador son excelentes, pero nosotros tuvimos que acogernos a las necesidades actuales que hay en la Primera División. Oye, perdone, pero ese otro jugador hizo más goles que Matías. No, 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 más goles no, pero su estilo de juego es más importante para nosotros, nos conviene más. Ah, sí. Pero no, no, porque a su equipo lo que le está haciendo falta en este momento es un goleador, un goleador. Porque, que yo sepa, últimamente no han metido ningún gol. No, no, y si ustedes me contratan, yo me comprometo a meter todos esos goles que hacen falta de todos. No, 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 de eso estoy completamente seguro, Matías. Tú metes goles, pero te repito, la decisión ya fue tomada. Por favor. Mira, tú no te preocupes. Tarde o temprano te van a llamar de otro equipo. ¿Por qué? Porque eres un magnífico jugador. Y además, por si no lo sabías, tienes excelentes recomendaciones, ¿eh? Casualmente, pupilanderos. ¿Qué? Pupilanderos. ¿Cómo? ¿Pero qué tiene que ver ese tipo conmigo, pues? Nada. Me llamó para recomendármelo ampliamente, pero como usted comprenderá, nosotros no vamos a dejarnos llevar nada más por una simple recomendación. Pues fíjese que no le creo. No, no le creo nada. A mí se me hace que hay algo raro. Bueno, pues él, piense usted lo que llena. Eso es cosa suya. Pues él también va a ser suya cuando yo hable con la prensa. ¿Cómo ve? ¿Eh? Él me está amenazando, señor Salazar. Y bajo esos términos, yo no pienso continuar con esta conversación. Por favor, retírense. A mí nadie me corre. Ni tú, ni nadie. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya, jefe. Déjame, déjame, Matías. Yo tengo derecho a expresar lo que pienso, pues. Sí, señor. Usted tiene todo el derecho del mundo a expresar lo que piensa. Y yo también tengo el derecho de no escuchar estupideces que no quiero escuchar. Claro. No quieres escuchar lo que no te conviene. Es lo que pasa. Sí. Ese es lo que pasa. Señor Salazar, no voy a discutir con usted. Jueque. Suéltame. Jefe. Suéltame, pues. Vámonos, vámonos. ¿Está bien? Está bien. Ya nos vamos, Matías. Ya nos vamos. Y tú, ¿te vas a repente de lo que nos estás haciendo? Güey. No, no. 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 No, no.